hola qué tal y bienvenidos a las matizaciones de guardatiempo seguramente os ha ocurrido que habéis visto en muchos sitios habéis escuchado decir que los relojes casio g-shocks son muy duraderos a mí me sorprendió estaba viendo vídeos en youtube de relojería y encontré pues dos vídeos de diferentes canales que decían esto que casio g-shock son duraderos a mí me parecía evidente que esto no es así que los casios g-shock no son duraderos y es lo que he titulado la gran mentira de casio g-shock que no son duraderos queréis saber por qué pues quedaros y yo os lo explico bueno lo que tenemos aquí es un navegador de internet donde he buscado casio g-shock duradero y fijaros lo que nos sale nos sale pues evidentemente la web está destrozada está hecho polvo nos salen ventas de diferentes tiendas al final yo creo que la necesidad de búsqueda de alguien que busca casio g-shock duradero es alguien que es una información para saber si los casios g-shock duran no si quieres comprar uno bueno aquí salen más y pues bueno vamos a ver los enlaces que hay es triste y duele pero es así primer enlace es de casio puntocom el caso oficial donde dice relojes elegantes y duraderos para mujeres ese es el más relevante alucinante y el segundo de relojes analógicos y digitales negros y duraderos lo mismo casio puntocom le interesa decir a casio a casi global le interesa decir que los relojes g-shock son duraderos y les interesa continuar pues con esta mentira que luego veremos pero es que las cosas van más allá y en amazon tenemos que también dice que este dw 9052 es duradero la tienda tic tac área nos dice que el gab 2100 es resistente y duradero otra vez tic tac área nos dice que es resistente y duradero hay que reconocerles que tic tac área están muy bien posicionados pero es que no son duraderos y bueno no os vayáis porque de verdad que lo vamos a ver y lo vais a entender claramente una página de facebook donde dice que el gb de 800 no es que sea duradero es que es el reloj más duradero y resistente de la historia flipad y quedaros con esto porque es que es increíble nipón argentina que creo que es una página de aficionados donde dice es una guía de relojes g-shock para principiantes pero que ya empiezan mintiéndoles y les dicen los g-shocks son muy duraderos bueno watch es all time donde dice que son duraderos y así seguimos bueno vamos a empezar un poco a ver los detalles esta es la primera página de de casio donde nos decía que son relojes para mujeres duraderos yo aquí no veo que salga la palabra duradero pero sí que la han posicionado en google para que nos engañen y creamos que son duraderos este es el segundo enlace de relojes negros digitales y analógicos para hombre donde nos decían que son duraderos aquí no veo que diga la palabra duradero pero ya habéis visto que se habían posicionado como ello aquí tenemos bueno el enlace de amazon que me pide un captcha que no lo voy a ver porque estoy en un modo privado aquí tenemos tic tac area donde efectivamente destaca la durabilidad de este reloj duradero el famoso grupo de facebook que como me obliga no no me obliga al hogar me lo puedo ver pues aquí quién es este casio que es la página oficial sí sí increíble es la página oficial de casio headshot méxico donde claman y se quedan tan anchos tan tranquilos que es el reloj más duradero y resistente de la historia este nos lo vamos a quedar porque luego lo vamos a ver bueno el de la guía de relojes casio headshot para principiantes donde nos decía que eran duraderos un instagram que también salía donde universal shock o dice que casi es una línea de relojes resistentes y duraderos bueno otra página donde dice que el modelo de casio shock es duradero y resistente bueno pues a ver si tanta gente dicen que es duradero vamos a ver lo que dice la real academia española sobre el término duradero y dice duradero sólo tiene una acepción que es un adjetivo y dice que dura o puede durar mucho y tiene como sinónimos durable perdurable persistente vamos a ver y chicos lo digo yo que llevo un gw 9400 en la muñeca un casio headshot no es un reloj hecho para durar ese no es su intención y no es la intención inicial cuando se lanzó el dw 5000 c un casio headshot que es un reloj que podemos decir que es robusto resistente es decir era muy era muy robusto y aguantaba golpes aguantaba caídas aguantaba el agua pero no duradero porque pues porque ya desde el inicio se asumió que las correas y los biseles serán consumibles es decir se desgastaban y los tenías que cambiar entonces más allá del problema que tengamos si no logramos encontrar recambios porque ahora hay recambios para el gw 9400 sin problema es verdad que seguramente tienen un precio abusivo y que igual ni te sale a cuenta a cambiarlo y es mejor que te compres otro pero más allá de eso hablamos de un reloj que tiene una caja de resina entonces la resina que es un compuesto plástico es blanda no es duradera sabéis que de que degrada cuando con el sudor degrada con la luz bueno si es que no tenéis más que ver cualquier reloj de resina incluso sea un shock sólo llevarlo con el roce en las mangas le van a salir brillitos es decir yo creo que ha quedado claro que un casio headshot no es duradero porque no perdura en el tiempo no era su cometido tampoco entonces no vengamos vendiendo motos y milongas de que son duraderos cuando ese no era su fin un reloj duradero pues es un reloj hecho en acero inoxidable de buena calidad eso es duradero y perdurará en el tiempo y bueno tenemos pruebas de relojes de 1800 o de 1850 que siguen funcionando y yo tengo uno porque porque son de metal no son de resina eso es duradero entonces qué término utilizaría yo robusto robusto significa que es fuerte que es vigoroso que es firme y efectivamente un casio headshot es fuerte es vigoroso y es firme porque pues porque resisten las caídas porque resisten el agua resisten las bajas temperaturas las altas temperaturas y están hechos para eso para ser robustos pero no duraderos vale como veíamos entonces también podemos decir aunque es discutible que los relojes casio headshot son resistentes y aquí la definición es que resiste o es capaz de resistir vale pero resistir a que resistir a una caída correcto un casio headshot que resistente a las caídas resistir a un golpe correcto un casio headshot que resistente a un golpe resistir a una aceleración a una fuerza que correcto un casio headshot es resistente a una fuerza en mayor o menor medida dependiendo del modelo resistente al agua también pero por ejemplo resistente al paso del tiempo no no lo son un casio headshot no es resistente al paso del tiempo entonces el término correcto que yo he encontrado es decir que un casio headshot es robusto entonces por ir con la crítica señores de casio global no vaya expuso posicionando que los casio headshot son elegantes y duraderos porque lo de elegante sería discutible no lo creo pero lo de duradero es evidente que es mentira tampoco vayáis posicionando que los analógicos y los digitales de casio headshot son duraderos porque no lo son y ojo que reconozco que yo tengo un casio de w 5600 de módulo 691 es un reloj que debe ser de 1987 si no me equivoco es decir que ha durado muchos años pero no quiere decir que vaya a durar 100 años es imposible que dure 100 años y ojo que este 5600 la fe es importante implica que la caja es de acero la caja es de acero no como en este gw 9400 entonces la caja de acero hará que el reloj sea resistente aunque se quede sin viser y sin correa seguirá siendo resistente la caja de resina de este range man que llevo en la muñeca pues no lo será y lo mismo a las tiendas como tic tac área y compañía pero bueno vamos al grupo de facebook oficial que este es el principal tirón de orejas señores de casio headshot en méxico en que os basáis para decir que el gb de 800 es el reloj más duradero y resistente de la historia resistente de la historia pues podría ser pero honestamente dudo que el gb de 800 le ponga cara en cuanto a le plante cara en cuanto a resistencia a un simple de w 5600 se de resina y en cuanto a ser duradero cuánto va a durar este reloj si además es que es de pila y vamos a tener que desatornillar la trasera para cambiarle la pila cada tres años entonces ese reloj cuando haya pasado cinco o seis cambios de pila estará hecho polvo ya no ya no cerrará hermético al entrar al polvo le entrará el agua no no vayáis mintiendo por ahí pero bueno es que además lo bestia de todo esto es que hoy en día cualquiera puede decir cualquier cosa en internet no pasa nada su opinión personal yo puedo decir que son buenos que son malos pero cuando tú eres una marca hablas en nombre de ella entonces no puedes ir diciendo mentiras como estás diciendo y bueno lo que veo aquí es que es del distribuidor eternity da yamos no sé quiénes serán no lo ha investigado pero bueno que no me extraña que haya muchas webs como habéis visto la de guía de relojes headshot para principiantes que ya te dicen de entrada que son duraderos cuando no lo son entonces es la mentira que se perdura y bueno sabéis que a mí me gusta mucho casio y que me gusta casi o gestión y que tengo bastantes pero hay que decir las cosas como son duela quien duela y sé que seréis unos cuantos a los que os ha dolido esto que le pondréis matices saldrán los testimonios pues yo tengo un casio gestión de hace 30 años claro si ya os he dicho que yo también pero es que 30 años para un reloj no es nada más aún en mi caso el reloj que tiene 30 años tiene caja de acero pero es que la mayoría de casi o gestión que se venden ahora no tienen caja de acero es de plástico llama lo que es bio plástico que tiene refuerzos de fibra de carbono que no sé qué pero al final es plástico plástico como un swatch y qué curioso cuando hablamos de swatch todo el mundo tiene en la cabeza que son relojes suizos de usar y tirar como quien dice porque son de plástico y en cambio cuando hablamos de shock hay unas cuantas mucha gente posicionada en google y sin posicionar en google que lo que nos quieren vender o hacer creer es que son duraderos pues nada alguien tenía que decirlo esto los casi o gestión son duraderos no son duraderos perdón duradero no es sinónimo de robusto que sería el término correcto y duradero no es sinónimo de resistente nada más esto es lo que os quería explicar si os ha gustado este contenido pues os invito a que os suscribáis ahora ahora mismo es darle al botón de suscribirse y os cuesta un segundo es gratis youtube nos va a cobrar nada no tenéis que pagar nada y oye si además activa y la campanita con todas las notificaciones por youtube os avisará cada vez que vaya publicando un vídeo y así no os los perdéis que muchas veces pasa oye has probado este reloj pues sí es que claro si no activa es la campanita youtube no te notifica de los de los vídeos y es verdad que en el grupo de telegram también se publican los nuevos vídeos o en la página de facebook pero bueno lo más cómodo es que activéis la campanita y así os avisa y además ayuda mucho siendo sinceros soy un canal pequeñito y que vengan nuevos suscriptores pues ayuda a que youtube vea el contenido como algo interesante que lo recomiende a más gente y que puedan llegar más nuevos suscriptores que al final es lo que todos queremos y es la motivación que me lleva a crear contenido hoy es un día festivo y estoy aquí aprovechando el poco tiempo que tengo para grabar esto así que bueno es una forma que me motiva que me incentiva a seguir creando contenido y además que sois una comunidad súper maja y que me encanta que comentéis leo todos los comentarios los respondo hay opiniones muy diferentes que nos ayudan a aprender y nos ayudan a tener diferentes puntos de vista y es una comunidad guay así que suscribiros comentar y laica el vídeo ahora si os sobra un eurito al mes pues tenemos una zona de miembros no sé si lo sabíais pero bueno aquí youtube te pone el botoncito de hacerse miembro esto sí que ya no es gratis cuesta 0 99 al mes es el precio más bajo que me permite youtube y si de verdad puedes permitirte seguro al mes que yo soy consciente que hay gente que no puede pues si no puedes no pasa nada pero si puedes y ese eurito al mes a ti no te representa nada pues oye quédate con la conciencia tranquila sabiendo que apoyas el canal y nada más os emplazo a la siguiente este vídeo está patrocinado por mí es decir por la saga a contrarreloj paul davis un conjunto de seis novelas en las que si te gusta la relojería la ficción y los detectives privados especializados en recuperar relojes en esclarecer asuntos de fraudes de robos de aseguradoras son tus libros los tienes a la venta en amazon tanto en formato digital o ebook como en formato físico de papel y la verdad que te recomiendo que los pruebes como no voy a incitarte a que los compres pásate por javier gutiérrez chamorro puntocom donde se han publicado varios relatos gratuitos échales un vistazo y si te gustan adelante e e e e e e e ¡Suscríbete al canal!